Amigos, amigas, ¿Cómo están? Espero estén teniendo un buen día. El presidente Andrés Manuel López Obrador sabe por qué Felipe Calderón lo quiere quitar a como del lugar de la presidencia. Apenas vimos el día de ayer que Calderón estaba haciendo algunas propuestas en un foro o en una reunión que tuvieron entre varios pues personajes en Latinoamérica y estaba diciendo Calderón estaba proponiendo una rebelión armada en México y no solo en México también en Venezuela. Fíjense nada más la gravedad de las cosas. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por esto y contestó ¿Y saben qué dijo el presidente? Sé por qué. Dije por algo será dice el presidente. Calderón está diciendo esto. Calderón está haciendo todo esto. ¿Qué debe Felipe Calderón? El presidente Andrés Manuel López Obrador lo sabe perfectamente y la justicia está alcanzando a Calderón. Vamos a hablar de toda esta información porque es importante y aquí están los audios los ya está filtrado justamente lo que dijo Calderón en esa reunión. Está la imagen, está el video y ahorita se los voy a mostrar. A ver, les agradezco que le me gusta este video porque esto ayuda a que le lleguemos a más personas. Bueno, ayer se hizo todo un escándalo en redes sociales por este tema. Se empieza a filtrar que Calderón en una reunión dijo esto. Propone una rebelión armada en México. Además, agregó que Andrés Manuel López Obrador ni tiene capacidad ni está en sus cabales para gobernar. ¿Qué quiere decir esto de no está en sus cabales? Pues que está loco. O sea, que que no está bien de sus facultades mentales. Eso es lo que dijo Calderón. Aquí están algunas de las notas donde hablan justamente de esto. Calderón dice que AMLO no está en sus cabales, pide derrotar autoritarios por vía armada. Muchos decían, no, ¿cómo va a estar diciendo eso Felipe Calderón? O sea, tampoco exageren. Pues sí, lo dijo, y aquí están los videos de todo esto. Me preocupa mucho ver que en las palabras de Antonio se está describiendo primero lo ciertamente lo que sabíamos de Venezuela, pero ahora lo que estamos viendo exactamente qué está ocurriendo en México y que teníamos que ocurriría. El mismo proceso de desmantelamiento de las instituciones democráticas, de el vacío que se genera en ellas y la sustitución de personas que son militantes de un régimen que, como bien dijo Antonio, acá también se está quitando la careta de demócrata, está acabando con la independencia de poderes, está acabando con la autonomía de las instituciones democráticas de México, ahora amenaza a la propia institución nacional electoral y paradójicamente sigue, o no paradójicamente, yo creo que muy explicablemente sigue los mismos pasos que has descrito, ¿no? Todo un circo alrededor de la venta o no venta del avión presidencial, todo un circo de culpa hacia el pasado, un esfuerzo deliberado por dividir a los mexicanos en dos categorías, los pérfidos, conservadores, corruptos, fifís, ricos, y los héroes impolutos que apoyan al presidente, y este manicaísmo, pues, está polarizando y viviendo al país, y acumulando poder en las manos de una sola persona que ni tiene la capacidad ni está en sus cabales, pienso, en algunos momentos para gobernar la economía mexicana, ciertamente por la crisis del coronavirus, pero también. Esto lo dice Felipe Calderón, la crisis del coronavirus, sí, 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 la verdad que sí nos ha traído mal, dice el Calderón, pero el presidente no está en sus cabales, dice, o sea, ¿qué está queriendo decir con todo esto? Pues que está loco, o sea, que está mal de sus facultades mentales, eso es realmente lo que se está diciendo, y chequen con lo que remata Calderón en esto. El país está cayendo, el estado está siendo capturado por distintos grupos criminales, algunos de ellos en clara convivencia con el gobierno, y lo digo esto. Ahora dice que Andrés Manuel tiene convivencia con algunos grupos, chequense nada más. Pues no para entrar un concurso de lamentos, que es lo que menos quisiéramos, sino que para advertir la necesaria acción conjunta que se requiere de todos nosotros para detener esta pandemia del populismo, este destrozo, esta destrucción organizada y sistemática del mínimo. Esto es lo que dice Calderón, quitar a como dé lugar el populismo, así lo está diciendo el expresidente Felipe Calderón, quien hoy tiene un grave problema encima porque su secretario de seguridad ya está siendo acusado, está enjuiciado en los Estados Unidos. Bueno, hoy se le pregunta esto al presidente Andrés Manuel López Obrador, se le dice oye, presidente, ¿qué opina de lo que dijo Calderón? Que lo quiere quitar a como dé lugar el populismo, incluso por la vía armada. Nuestro amigo, querido amigo, Ramón Flores, quien le mando un fuerte abrazo, saludos, que lo conozco, platicé con él en la Ciudad de México en varias ocasiones, un excelente, una excelente persona, se para frente al presidente y le pregunta esto, el presidente durante su respuesta dice, por algo será, y si sabemos por qué, Calderón está desesperado y a como dé lugar a toda costa, quiere sacar al presidente Andrés Manuel López Obrador del poder. ¿Por qué? Porque la justicia lo está alcanzando, apenas acaban de agarrar a dos vinculados a García Luna. Al estar vinculados a García Luna, secretario de Calderón, están vinculados también a Calderón. Presidente, el día de ayer el expresidente Felipe Calderón dio unas declaraciones desafortunadas en un foro que participó en Venezuela por internet. En ese foro dijo textualmente que él estaría a favor de un levantamiento armado para derrocar a las dictaduras en Latinoamérica e incluso dijo que usted no está en sus cabales y así como el expresidente hay otro líder de un movimiento que dice que tiene 28 camicazes para hacerse explotar en la Cámara de Diputados o la de senadores. Presidente, mi pregunta es, con estos planteamientos que están haciendo el expresidente Calderón y un líder de un movimiento, no es momento que lo llame ya la Secretaría de Gobernación a la cordura, o cuál es su opinión, presidente, respecto a estos llamados que están haciendo estos personajes. Pues como diría Calimán, serenidad y paciencia. Pues sí, porque el pueblo está pidiendo una opinión de usted, señor presidente. Sí, pero miren, no voy a engancharme en un debate, en una confrontación. Hay de parte de nuestros adversarios, de los conservadores, mucho nerviosismo, también utilizando un dicho de mi pueblo, por algo será. Entonces, lo mejor es no caer en ninguna provocación. Y cada quien es responsable de sus actos. Con eso, el presidente, estas pequeñas palabras, mucho nerviosismo, dice, sobre Calderón, y remata con esto, son pequeñas frases que mandan grandes mensajes. Cada quien se hace responsable de sus actos. ¿Qué se está diciendo hoy? Que la Fiscalía de Nueva York va por dos exallegados de García Luna. Fíjense nada más, hoy García Luna es juiciado en Estados Unidos, ya lo están procesando, gente de Felipe Calderón, y que dice presidente en este momento. Cada quien se hace responsable de sus actos. Hoy van por estos dos personajes que sin duda cada vez están más cerca de Calderón. Está alcanzando la justicia a Felipe Calderón. Entonces, nosotros garantizamos la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir y las libertades. ya la gente pone a cada quien en su lugar, en su sitio. El pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy avispado. Es, ya lo he dicho, un ejemplo mundial. es de los pueblos con menos analfabetismo político en el mundo. Por eso, la transformación va hacia adelante, porque tenemos el apoyo, el respaldo de millones de mexicanos, mujeres y hombres libres, conscientes. Esto es lo que dice el presidente Andrés Manuel. Con esto termina y dice, está muy nervioso, pero cada quien se hace responsable de sus actos. No es casualidad esto que ya estamos viendo. Están alcanzando a personajes involucrados, relacionados con Calderón y con García Luna. La justicia está alcanzando a Felipe Calderón. Y por eso, Calderón está desesperado, diciendo que el presidente no está en sus cabales, o sea, que está mal mentalmente para gobernar. Ahí está la respuesta. Calderón está nervioso, está preocupado. Amigos, esto ha sido todo. Gracias por darle me gusta a este video, les agradezco mucho. Y también gracias por suscribirse al canal, porque esto ayuda a que le lleguemos a más personas. En cuanto subimos una publicación, también ayuda a que ustedes se estén enterando de lo que está pasando, lo más importante que está pasando en México. Que tengan un buen día y nos vemos en un ratito en otra nota. Estoy tirando el micrófono. Que tengan un buen día. Bye.